Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal otra vez con Yu-Gi-Oh! Tomando en cuenta que les gustó mucho el otro gameplay, pues vamos a darle otro duelo, va a ser mi segundo duelo porque no he jugado solamente lo que les he subido a ustedes y pues vi que les gustó un chingo, vamos a ver, gorrojero súbelo, súbelo que nos gusta Yu-Gi-Oh! y que nos gusta recordar, bueno piedra, papel o tijera, piedra, me gano obvio voy en segundo lugar, a ver como nos va, a ver como nos va mmm, buena mano, pero no tengo ningún puto monstruo, espero salga un monstruo ahorita Nibble Momonga, me caga ese pinche Pokémon vamos a ver que, nada, Harpy Fades Duster eh, ya te, ya me toca, ok Harpy Fades Duster chingas a tu madre y, mmm, no hay ningún muerto vamos a convocar a la dama de la pinche cibernética águila y, no, esto no lo voy a usar aún, así nada más le quito 800 y se le suben 1000 y se convocan 2 y luego los va a sacrificar, oh no, los va a sacrificar jajaja vamos a ver, que pedo draw face, main face, la carta mágica Raikeki, yo sabía que no debería usar esa carta aún Nibble Momonga, más que tal 2000 2000 va bien el cabrón ojalá pueda hacer algo y me salgan las cartas necesarias por ahí he estado viendo que me han recomendado llevar los juegos en online y todo pero, ahí te lo voy a dar con este oh, perfecto y ya después vamos a ver qué onda mmm 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 mmm... vamos a activarlo que me quite 800 puntitos obvio, solamente tengo uno Battleface Nah, este Se le sube en mil Por eso le digo que odio esa maldita carta En face A ver, que vas a hacer Que vas a hacer Heavy storm Hijo de puta Atácalo, atácalo por favor No, no lo atacas Quién sabe es que hay algo ahí A ver, vamos a utilizar esta madre Dime que Tengo como que esta va a hacer algo Que carta le doy Puedes ver el Ah, si, pero no puedo ver nada más Veo su deck A ver que es lo que viene Órale Oh, viene Harpy Files Duster Los Siguiente carta de trampa Puede ser esa Ah, lo voy a hacer cagada Ok ¿Cómo salgo de eso? Ahí está Flip Le voy a hacer un favor Que idiota Oh, no No Mis cartas No Otra vez el mismo Andele wey Sentió feo Cabrón No puedo hacer nada Sentí feo yo Más feo que él Ahora este le fue el dragón al lado de Ra No lo va a querer atacar ¿Qué carta? Se la voy a volver a efectuar Aunque yo pierda cartas No hay pedo No hay pedo Ah, mira Qué lindo Pero ahorita no lo voy a usar Ya sé qué jugada le voy a hacer Flip A ver qué va a salir a mí Dime que sale un monstruo Giraigumo Perfecto Eso Váyanse Que sientas feo al que yo Eso, culero Eso, culero Eso, culero Ja, ja, ja Ahí va el primero Eso, culero Te estoy descartando Ahí va el otro Libul Momonga de cagada Ok Los acomodó Según que Para que no vea Bueno Vamos a ver Si no tiene Magi y Amir ahí Obvio Obvio La Bueno Eso no es tanto Le atinó Me bajó mi poder a cero No jodas Pero le va a costar 500 puntos O 1000 puntos Ya volvió mi poder Es todo 500 Pero tiene puntos de vida Este wey cambió la baraja ¿Para qué le convocas En modo de ataque? ¿Qué pedo con este? ¿Está loco o qué? Ok Vamos a hacer flip Esta madre Reduce la mitad Mis puntos de vida Pero Nada más La voy a usar Para que sirva Como un monstruo Vamos a darle poder Todavía más Por si hace falta Esta no la puedo invocar Pero la voy a poner Modo de ataque A ver Este se lo va a ir Al top de su deck Quédale Esto le agarraste Ándele wey Ah impresionante Impresionante Oh si Te dolió Ahora vamos a atacar Esta vez no me reduce Los puntos a la mitad Oh Digo que Este Oh Perdí la mitad De mis puntos de vida Carta de Cagada Pero le dolió Ándele Puto Nomás Siete mil Papá Ahora si ¿Qué tienes ahí? Te va a costar Quinientos Serpent Night Era obvio Quinientos Papá No te voy a matar A la momonga Que idiota Como que haces eso Ah Ya te entendí Me pedo Este está bien Modo de ataque Le damos más poder A Slifer A Slifer A pinche Dragon Nograd Ok Terminamos Ya no pudiste pagar Mijo Dime Esto 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 Vamos a convocar Este Si Jiraigumo Y el pinche Soldado Este Dos Dragones Al lado De fucking Ra Y por si Fuera poco Más poder Al dragón Al lado De Ra Que me Robé Y Vamos a entrar Modo de ataque Si Ya no Ya estamos Modo de ataque Ah No puedo atacar No me acordaba Último turno Último Salted Guardian Creo que si Sería Bueno Convocarlo Solamente Para que le dé Más poder A este A ver Ahí viene Lo bueno ¿Por qué no Cambias Los monstruos A modo Defensa? No lo sé Tal vez Necesitas Ayuda Oh No Maldito ¿Ah? No Mis dragones Al lado De fucking Ra Puras Cartas Buenas Y Ya le iba A ganar Zombare De la Oscuridad Modo de ataque Ya creo que Ahí te voy A ganar Mahabailo Modo de ataque Otro Zombare Modo de ataque Ok Ok Y Y se putada Se me va Al top Se me olvidaba Pero se te va a acabar Tu carta boca abajo Ahorita Vas a ver Ya no puedo Ya no puedo llamar A este Ok Si Vamos a un Zombaira Si lo voy a sacrificar Y le vamos Y le vamos a dar más poder Y conviene Darle a Mahabailo Porque es el que se le aumenta más Y el de tu temor No lo puedo convocar Vamos a atacar Toma Puto Te hemos ganado Ja 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 Eso Es todo Amigos Es todo Papá Claro que no Espero este gameplay Este duelo Les haya gustado Amigos A carta de cagada Bueno Está bien Ya saben que hacer Si les ha gustado Quiere ver más Yu-Gi-Oh Simplemente Dejen su like Comenten Y toda esa onda Nos vemos Hasta la próxima Namaste